¿Puedo saber que está haciendo un комментарio? ¿Estas hablando de un ejemplo? Sí, sí Pero si no es cardíaco ¿Por qué lo haces? Justo sobre el macro ¿Nos vamos a dar trabajo? ¿En qué modo? Para ir con una palabra ¿Nos de estar en la Sharia? El Sharia, Tarija, Tadija, Buenas, Baga, Baga, Evía ¿Por qué no se puede poder hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Iglesia de Número ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no.